Ya. Bueno, vamos a partir. Les voy a dar las gracias. Bueno, ojalá que se meta harta gente porque vamos a hacer un sándwich exquisito que es un fin de semana largo, para hacerlos un poco más entretenidos. Hacer algo distinto, un sándwich rico para los niños, para la gente. Y vamos a ir hablando de estas ricas salsas porque estamos juntos a Sabor Chile, Sabor USA Chile y a Salsa Tabasco que nos está invitando a hacer este sándwich exquisito. Tenemos estos panes maravillosos que son medio dulcecitos, ideales. Esta mezcla de picante con dulcecitos va a quedar muy, muy rico. Entonces, son pocos ingredientes. Vamos a ocupar pollo, pueden ocupar carne. Si tienen algún vegetariano en la casa, de repente pueden hacer tiras de berenjena. No hay ni un problema. Vamos a ocupar de verduras, vamos a ocupar champiñones, vamos a usar pimientos rojos, cebolla, vamos a hacer la salsa picante con queso crema, mostaza amarilla. Y por supuesto que con estas salsas tabasco que tenemos hartas variedades, yo creo que me voy a ir por la tradicional. Pero como ustedes ven, tienen muchas variedades de ajo con ají chiplote. Esta es que es, pero picante, picante para ahí, al que le guste el súper picante. Entonces, ya pues, pero partamos, ¿ya? En esta ensalda que tengo, no tengo, no todas sirven, por lo tanto lo voy a hacer en una olla. Pero ustedes lo van a hacer en una sartén. Entonces es importante que esto esté muy caliente antes de cocinar lo que tengan que cocinar. Voy a poner un poquito de aceite de oliva, aceite vegetal, el que ustedes ocupen. Y cuando esté bien caliente, vamos a agregar el pollo. Yo el pollo, si ustedes ven, lo tengo marinando. Lo dejé marinando en un poquito de jugo de naranja, un jugo de una naranja, le puse un poco de salsa de soya y un poquito de orégano. Esto es opcional, pero queda muy rico. Cuando ustedes ven que el pollo esté bien caliente, agregan su pollito. Pero, siempre es mejor hacerlo de a poco, para que se les vaya, que hay mucho. Que vayan poniendo de poco, de poco, porciones de pollo o de carne o lo que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen todo su pollo, toda su carne, al final el vapor hace que se cocine y que no se dore. Y nosotros queremos un dorado. Yo por mientras, ya que tenemos aquí listo. Y ahora sí, como ven, vamos a dejar esto calentito y ahí vamos a hacer por mientras también nuestras verduras. Entonces, alineando un poquito el pollo, porque de repente a la gente no le gusta la pechuga de pollo, porque la encuentran como media sin sabor. Entonces, si ustedes, al descongelar la parte, la pican, yo la piqué en tiritas, la marinan un poquitito antes, olvídense, va a quedar deliciosa. Van a querer siempre estar comiendo pechuga de pollo, es que es la parte que me gusta. Entonces, como les decía, puede ser pechuga de pollo o puede ser carne. Para la gente que está, hay mucha gente que ya está vegetariana, le pueden poner, si ustedes quieren, le pueden poner verijenas, tiritas de verijenas, o lo hacen con los puros champiñones. Por este lado me voy a ir también. Ya tengo bien caliente mi sartén. No, no, no está funcionando, algo está pasando. Sigamos acá nomás. Ya. Entonces, vamos acá. Por mientras, a ir avanzando mientras se nos cocinan estas cosas, vamos a hacer nuestro queso crema. Miren. Importante. Para que ustedes puedan hacer esta salsita, dejen el queso crema a temperatura ambiente, porque si no va a ser un poco difícil mezclar lo que les vamos a poner para hacer esta salsa picante. ¿Se fijan? Mi queso crema está blandito. ¿Qué pasa? Si usted no sacó el queso crema y quiere preparar este sándwich, no hay problema. Mete unos segundos al microondas su queso crema para que esté blandito. Son como 200 gramos lo que necesitamos acá para hacer nuestro sándwich. Ya, vamos a guardar este. Le vamos a poner, poner, ya este, este está, vamos a poner por acá. Nuestra primera tanda de pollito ya está listo. Está jugosito, rico. Vamos a seguir con lo segundo, vamos a seguir con el otro. Yo no le tiro el jugo que botó, ¿ya? Muy poquitito. A ver. Ahí queda jugo. Y aquí vamos a seguir con el resto. Y en la misma sartén o olla que ustedes tienen, vamos a saltear también nuestras verduras. Pero por mientras, como les estaba contando, tengo aquí mi queso crema. Grandito. Y aquí le vamos a agregar lo más rico, por supuesto. Voy a poner a este lado. Le vamos a agregar una cucharada de mostaza amarilla, o la que ocupen. Pero estamos siendo tradicionales. Este es un típico sándwich que hacen en Estados Unidos, que es exquisito, lo hacen con carne. Pero yo estoy haciendo mi versión sin carne, sin carne roja. Entonces, mezclan esto. y por supuesto, que no puede faltar también nuestra salsa tabasco. Oye, aquí entró uno de mis niños y dice, esas salsas son maravillosas. Son muy ricas, dan mucho sabor. Voy a poner acá para esto. y después lo vamos a seguir integrando. Oye, sean generosos con esto. Le pueden poner desde una taza, de una taza no, perdón, le pueden poner una cucharada, una cucharadita, lo que les guste. Tiene un aroma maravilloso. Maravilloso. Entonces, lo vamos a... ¿Qué pasa? Si no está tan... no se les integra bien, lo que vamos a hacer es poner un poquitito en el microondas. Unos segunditos. Aquí tenemos nuestro pollo. Está quemando. Entonces, tenemos nuestro pollito. Miren, conseguí una sartén. Tenemos nuestro pollito ya listo acá. Entonces, chicos, seguimos por acá. Fijan que ahora que lo... que lo... mezclé, no saben el aroma que tiene esto. Entonces, ustedes pruebenlo. Yo lo voy a probar. Si le quieren poner más salsa picante, le ponen... Vamos a recapitular. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un sándwich picante de pollo. Yo lo primero que hice fue saltear nuestro pollo. Se lo voy a mostrar. Yo lo tenía marinando con salsa de soya, un poquito de jugo de naranja y con pimienta. Sal, no necesita, y oregano. Le puse muy poquitito. ¿Ya? Una vez que tienen listo eso en la misma sartén, vamos a saltear las verduras. ¿Qué verduras tenemos? Tenemos cebolla, pimentón y champiñones. Fuego bien alto. Yo no logro con esta tan alto, pero ustedes pongan lo más alto que pueda su encimera. Por este lado tenemos queso crema, mostaza amarilla y nuestra rica salsa tabasco. Pónganle lo que les guste. Yo le puse como media cucharadita, pero le pueden poner hasta más si quieren. No hay ningún problema. Vamos a ponerla, vamos a poner, porque este es un sándwich picante. Entonces pónganla. Mientras se doran nuestras verduritas, les quiero mostrar todas estas variedades de salsa tabasco que hay en el mercado. Tenemos esta que es muy picante, tenemos esta que me fascina que es con chiplote, que es un chile medio ahumado, maravilloso. y cada una ustedes pueden leer en el envase que viene sirve para alguna cosa, por ejemplo la chiplote para la carne, esta verde es muy rica para la ensalada, esta es la tradicional que estamos ocupando ahora. Entonces, seguimos con nuestras verduras. Vamos a alinear esto con un poquito de sal. vamos a poner pimienta también. Y ya. Y esto se tiene que cocinar bastante. Ustedes podrían hacerlo con cebolla caramelizada. En este caso, yo saltearía antes la cebolla porque una cebolla caramelizada se demora más o menos 30 minutos en que quede bien doradita. Yo les voy a mostrar porque aquí en mi casa siempre tenemos cebolla caramelizada. ¿Ves qué rico esto? Les voy a mostrar, voy a mostrar una. Pues mira, te están preguntando dónde podéis comprar la salsa tabasco. las salsas tabasco están en todos los supermercados. Pueden encontrarla en todos. Están en los estantes de productos, yo lo he visto en los productos importados, pero también lo he visto dónde está la salsa. Así que búsquenla, la que más les guste, le da sabor a las comidas exquisito. Miren qué rico esto, ya está tomando colorcito. ¿Se pica? Bueno, les quería mostrar, siempre me preguntan cómo hago la cebolla caramelizada, si le pongo azúcar, si le pongo algo, nada. La cebolla caramelizada solamente necesita tiempo. Entonces ustedes lo ponen en una sartén con un poquito aceite de oliva y se cocina, se cocina, fuego medio-bajo por 30 minutos para que le quede así. ¿Ok? Yo siempre les he querido decir para que no se vayan a olvidar de eso. Oye mamá, acá te están pidiendo concursos. ¡Obvio! ¡Obvio! No se los quería dejar para que después cuando vieran, pero tenemos un concurso maravilloso. Después esta receta se va a ir a la publicación de USA Sabor Chile. Perdón, Sabor USA Chile. Por favor no se olviden, la receta va a estar publicada allá para que la hagan este fin de semana y ahí van a hacer un concurso maravilloso. ¿Qué concurso? Vamos a regalar un set de estos pancitos y un set de estas maravillosas salsas para que pueda probarlas todas. Toda esta salsa está abajo porque realmente todas son exquisitas. Entonces va a poder hacer el sándwich que estamos aprendiendo acá. Así que no se olviden. Y ahí una pregunta más, mamá. que dice que el marinado del pollo es una naranja, salsa de soya y qué más. Y orégano, nada más. Y orégano. Le pueden poner pimienta si quieren, pero yo no le puse hasta ver. O sea, naranja, salsa de soya y orégano. Y orégano. Perfecto. Ya. Chicos, yo encuentro que ya estamos. Se fijan que esto es como medio Tex-Mex, ¿cachai? Esto se lo pueden poner también, todo este relleno se lo pueden poner a unas fajitas y ahí lo podemos ocupar. Otra salsa de esta tabasco maravillosa por ejemplo está con ajo. Así que esto da pa' mucho. Esto es, realmente ya no saben el aroma que tiene. Lo vamos a apagar. Mamá, te preguntan si se puede quitar la soya. Obvio. Es un marinado que yo hice pero ustedes pueden ponerle lo que quieran pero alíñenlo. Existen en el supermercado productos para alíño de pollo. A mí me gusta con orégano, con tomillo, con albahaca, sal, pimienta. Alíñenlo para que tenga un poquito de sabor. Nada más que eso. Muchas gracias. Entonces vamos a dar vuelta acá. Aquí. Ya. Se nos cae un poquitito. Un poco. Un poquitito nomás. Pero nada. Ahí. Entonces la receta va a quedar en sabores USA Chile. Sí. La receta y el concurso chiquitos. Lindo. Yo voy a sacar esto para que no me molesten. La receta va a estar en sabor USA Chile. Yo creo que como una vez que terminemos el vivo en unos 10 minutitos después va a estar la receta y para que concursen vamos a regalar este set completo de salsa Tabasco que es exquisito con un set de estos panes hawaiian que son maravillosos para que usted haga el sándwich y pruebe estas exquisiteces. Entonces vamos a ocupar vamos a rellenar nuestro pancito. Ahora sí que sí. Yo creo que la mejor manera de hacerlo voy a separar estos por cuatro es hacerlo completo y después ustedes en la mesa los separan. Entonces vamos a partirlos por la mitad. Vamos a partir este. Vamos a partir este. Si lo quieren hacer el pan hawaiian viene en hartos distintos tamaños. Hay de hamburguesa hay de hot dogs si ustedes lo quieren hacer en otro pancito no hay ningún problema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar esto al lado de hacer ese montero no importa y vamos a rellenar vamos a primero hacer esta mezclita que quede con pollo y con vegetales todo. Entonces primero que nada vamos a poner una generosa capa de este queso crema picante exquisito acuérdense que yo le puse le puse queso crema mostaza y por supuesto nuestra salsa tabasco que es el ingrediente más importante de este sándwich picante entonces le vamos a poner voy a mostrar acá la bolsa de pan que me están preguntando es esa si no han probado este pan se van a hacer adictos porque es exquisito es muy muy rico se van a hacer entonces ponemos acá entonces este sándwich lo pueden hacer van a salir harto lo pueden hacer con pollito lo pueden hacer con carne pongamosle champiñones por acá que se vea que se vea con harta cosita y bueno vamos a ponerle también por arriba esta esta cremita picante exquisita que le hicimos recién mamá ¿qué otro pan se puede usar para hacer esto? el que quieran el que les gusta pero les digo este pan la grasa que tiene es que es como dulcecito entonces la mezcla esta media dulce con esto picante queda pero así maravilloso entonces aquí tenemos el primero vamos a armar el segundo vamos a poner acá entonces una generosa capa no saben así yo ya estoy como babeando acá porque te juro que tiene ya el olorcito que tiene es maravilloso sí yo también estoy babeando mamá una pregunta ¿dónde se compra el pan? el pan está en todos los supermercados al igual que la salsa tabasco están en todos los supermercados es más yo ayer los pedí por en estos lugares que te venden pedí que me trajeran y tenían un problema así que en todos los supermercados no tengan problema entonces una buena sean generosos con sus porciones porque esto va a ser un sanguchito no para comérselo en la tarde esto es para comérselo en la noche en la hora de almuerzo y que queden como bien satisfechos entonces volvemos a poner una generosa capa de nuestro queso crema entonces les repito mientras yo sigo acuérdense esta receta va a estar disponible en apenas terminemos el vivo en sabor USA Chile ya y vamos a hacer un concurso yo ya como dice la abeja que ya se metió vamos a hacer un concurso muy bueno van a regalar un set de salsa tabasco todas estas variedades para que las prueben porque son todas exquisitas y cada una le da un toque especial a su comida y un set de estos pancitos para los que no lo han probado que no están preguntando dónde comprarlo van a poder probar ambas cosas porque realmente exquisitos van a poder hacer este sándwich ya pero este sándwich no termina acá este sándwich le vamos a poner queso le vamos a poner una buena cantidad de queso aquí tengo queso mozzarella pueden ocupar una mezcla de queso mozzarella con queso cheddar queda muy rico o pueden ocupar puro queso cheddar y no mozzarella o ambas cosas yo aquí tengo mozzarella que se derrite súper bien entonces este pancito exquisito eso les digo este no es para tomársela a la hora del test es para tomársela con una cervecita con una copa de vino que es del fin de semana largo hagamos algo entretenido salir de este día que estamos siempre yo no sé pero yo sigo encerrar la casa entonces es rico salir como que tenemos una festita entonces ahora lo vamos a poner en el horno mamá te preguntan si el concurso va a ser para regiones para personas en regiones uy mira yo les propongo porque no estoy segura no quiero meter las patas entonces termina al al instagram de sabor USA chile yo igual voy a dejar la receta así voy a dejar la foto de lo que hagamos para que puedan redigerirse fácilmente redigerirse fácilmente hacia el instagram de ellos pero allá va a ser el concurso entonces no deje participar yo creo que es súper rico yo ya siempre he tenido un me he metido algo a la boca un poquitito de pan entonces mientras esperamos que esté nuestro pan espérame acá el queso crema que ya no queda tiene mostaza si bueno voy a hacer todo si quieres me muestras miren ya la base de nuestro pan que es el picante es un queso crema ocupe como 200 gramos que tiene una cucharada de de esta mostaza amarilla pueden ocupar la que tengan yo estoy mostrándole lo que yo hice porque además estoy tratando de hacerlo y es gringo porque es un sándwich súper gringo es un sándwich muy típico de allá cuando yo le conté en mi casa que lo íbamos a hacer todos eran con cara así y ocupe esta la salsa tabasco original original que es exquisita una buena cantidad le puse le puse casi una cucharada de esta ustedes ahí regulan según lo que les guste pero este es un sándwich picante pueden ocupar la que les guste si en su casa son súper le gusta el picante y esto pueden ocupar esa que es muy fuerte y te están preguntando si puede ser sin picante obvio obvio no hay problema o sea solo queso crema y mostaza pero si ni un problema pero igual de repente ocupe un poquitito picante realza los sabores no tiene por qué esa es la cucharada entera que yo ocupé les juro que van a acordar de mí pero si puede ser sin picante porque de repente tienen niños chicos en la casa y no toleran o alérgicos obvio que puede ser sin picante entonces y si es sin picante ¿por qué se puede cambiar? no la pura mostaza mostaza y alinean un poquitito a lo mejor con pueden alinear con pimienta porque la pimienta les da un poquito de picor pero sin ser tan fuerte ¿y qué más tiene nuestro sándwich? nuestro sándwich tiene pollito que también lo pueden cambiar por carne no hay ningún problema y para los vegetarianos le quitan el pollo le quitan la carne y de repente le pueden poner unas tiras de gerenjena todo bien salteado se fijan que ya están blanditas las verduras el pollo está doradito y por último ocupamos estos pan hawaios entonces rellenamos con una capa generosa por eso me decía un poco queso crema una capa generosa de queso crema este picante con salsa tabasco le ponemos una buena cantidad de nuestro pollo con verduras lo tapamos donde también le pusimos esta cremita de queso crema picante con tabasco y arriba lo vamos a gratinar con queso como lo tenemos acá mamá y te preguntan de nuevo por la soya caramelizada por si lo puedes repetir por favor si yo sé por eso la quería tener ahí está mira aquí está vamos yo voy a armar aquí el set ya cebolla caramelizada mire la maravillosa siempre me preguntan si yo le pongo azúcar o alguna cosa nada la cebolla caramelizada usted parte la cebolla en pluma la pone en una sartén a fuego medio bajo si usted tiene un fuego muy alto póngalo bajito ¿por qué? porque la cebolla se tiene que ir cocinando de a poquitito de a poquitito media hora hasta que la cebolla empieza sola a soltar el azúcar que tiene ella 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 se carameliza solita entonces es tiempo y paciencia lo que necesitan para hacer esta cebolla maravillosa nada más hay que ver una que se está babeando porque me encanta me encanta sí esto mamá ya no lo voy a usar esto no lo voy a miren miren lo que hace acá para probarlo y vamos a uy está exquisito ¿vieron? uy se pasó miren esto miren la maravilla de este sándwich por favor está picante ¿está picante? pero rico sí es que realmente como les digo voy a sacar la bandeja miren por favor esto ¿qué les parece? bueno vamos a partir el olor se pasó entonces aquí ¿cuánto servir? depende de los comensales pero miren esta maravilla entonces ustedes ponen acá está bien calentito miren por favor esto entonces miren que rico uy me estoy quemando es un sándwich les juro que es exquisito se los súper recomiendo entonces no se olviden si usted quiere hacer esto vaya a sabor USA Chile porque vamos a hacer un concurso súper bueno van a regalar un set de estas salsas picantes tabasco que son maravillosas yo les juro que si tuviera que elegir una creo que elegiría esta me fascina si nunca la han probado ese ají ahumado es maravilloso y van a regalar un set de estos panes que yo vi por ahí que estaban preguntando dónde se compraban tanto esto como esto se compran en los supermercados y son exquisitos este es como un burjito porque es un pan dulce que con la salsa picante queda exquisita yo voy a esperar un poquito que se enfríe ese yo creo que me va a pegar un mordicón al sándwich alguna otra pregunta me disculpo que al principio partí me aceleraba me puse nerviosa porque no me funcionaba no me funcionó no sé qué pasó estoy con cocina nueva hasta ayer todo funcionaba y justo hoy día como dice la ley de Murphy no funcionó pero bueno todo se pudo hacer así que si tienen alguna consulta alguna duda acá te está preguntando de nuevo el pan este Knicks Hawaiian está en todos los supermercados viene en varios formatos viene en estos que es más chicos sí este es como chiquitito que es el que ocupe yo bueno esa es una versión más grande pero también viene en pan de hamburguesa que es como de este porte y pan de hot dog es muy muy rico y el queso crema que usaste lo voy a mostrar acá es obvio este yo siempre ocupo este y es muy rico ese sí así que esto mira mira Fran mira les quiero mostrar por aquí el acompañamiento que le pusiste ahí puse unas papas fritas pero pueden ocupar las papas que tengan en el fondo le puse este papelito papas las que tengan o la pueden comer usando super completo así que se lo pueden comer sin papitas pero puse unas papitas que tenía para darle un toque así como bien bien completo como les gusta a todos mira muestra ahí ven como se ven las distintas capitas miren que rico uy se ve buenísimo y le están preguntando por la cebolla caramelizada de nuevo la cebolla caramelizada es que mamá es muy rica es muy rica la cebolla caramelizada yo la hago corto la cebolla en pluma le pongo a una sartén un poquitito de aceite no mucho una cuchara menos de una cuchara y la empiezas a cocinar lentamente con paciencia paciencia no tienen que estar revolviendo cada rato pero si es importante que vaya despacito y la misma cebolla va liberando su azúcar que tiene adentro y se va a formar esta maravilla miren ya entonces yo por qué la puse porque podrían hacer el sándwich con la cebolla caramelizada pero si no aquí igual si se fijan igual la cebolla quedó blandita es que se fijan que igual se alcanzó a cocinar ¿alguna otra pregunta? voy a volver a repetir para que no se les olvide esta receta va a quedar publicada en el instagram de sabor USA Chile sabor usa Chile para que no se olvide porque aparte de la receta que es exquisita van a poder concursar por un pack de estas maravillosas salsa tabasco para que conozcan todas y las prueben todas porque todas son ricas y todas les van a servir miren esta pueden hacer una línea panzalada y se la ponen pero no solamente esto va a ir un set de estos panes para que puedan preparar el sándwich en su casa así que esto y no son tantos ingredientes así que y cualquier cosa si ustedes quieren reemplazar ingredientes me avisan y yo les sugiero que hacer alguna última pregunta porque parece que nos vamos cuéntenme nada para la cebolla se tapa el sartén o no puedes taparlo en la primera tapa yo no lo tapo pero pero he visto gente donde tú mi mamá lo tapa entonces pueden taparlo porque igual ahí va a botar un poquito más de jugo yo no lo voy batando y el como se llama el vapor mismo se va evaporando pero es al gusto de esto pero no es necesario taparla hagan este sanguchito miren 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 que cosa más rica es más ¿sabes qué más? le voy a dar una máscara mmm 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 quisito mmm se mueren perdón pero es que se mueren se mueren como queda esto así que nada me despido quiero agradecer de nuevo la invitación que me hizo eh sabor por USA Chile Tabasco el queso crema Kiss Hawaiian muchas gracias por haberme acompañado última este sí American Heavy Style el queso crema ahí está gracias muchas gracias ya ¡Gracias!